¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Les dejo en compañía de Fausto Daniel ¿Qué tal? ¿Qué tal? Amigos de Nueva York Una vez más contigo Y como siempre la presencia De nuestro director de talento El que nos trae el artista El que nos trae precisamente este ambiente Contigo Les presento una vez más a José Antonio Santana Hola amigos, ¿qué tal? Nuevamente con ustedes Primero para dar las gracias Porque son ustedes precisamente Los que hacen posible que estemos en sus hogares Después para decirles Que nos sentimos satisfechos De poder traer ante ustedes Un selecto elenco de artistas Que conviven con nosotros en la manzana grande Puede ser una pimentosa orquesta Un clásico guitarrista Un romántico badalista Una bella intérprete Pero todos vienen con amor Y con el mismo cariño A ofrecerse en ofrenda su arte Como quien regala un manojo De perfumadas rosas Qué felices nos sentiríamos Si supiéramos Que ustedes mirando estos programas Aunque fuera un poquito así Pudieran olvidar El dolor que causa Nuestras tierras lejanas Pero ya que vivimos Y convivimos en la ciudad de Nueva York ¿Por qué no hacerlo Como una gran familia? Vamos a hacer con nuestro trabajo Con nuestro esfuerzo Con nuestro arte Que la manzana grande Cada día que pasa Sea más nuestra Que cada día que pasa Nueva York Sea más latino Y un día vamos a sentir orgullo De que así sea Muchas gracias Y que se diviertan El ambiente musical No se hace esperar Es la orquesta de Primitivo Santos Sus cantantes Willy Carmen Y Nine Musicalmente nos traen La melodía alegre El Rajaito Merengue Que ya me dan temblores Sampiustiriquito Ya me dan temblores Sampiustiriquito Fue tu mini falda Con el rajaito Fue tu mini falda Con el rajaito Estoy casi loco Yo no lo recito Estoy casi loco Yo no lo recito Fue tu mini falda Con el rajaito Fue tu mini falda Con el rajaito Eso va a matar A este pobre negrito Eso va a matar A este pobre negrito Hay muchas que abusan Y lo usan al pinto Hay muchas que abusan Y lo usan al pinto Que bien te ven Y que bien te ven Oye lo se dan Con el rajaito De tu mini falda Con el rajaito De tu mini falda Eh, 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 eh Con el rajaito 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 Que bien te ven Con el rajaito Y que bien te ves Con el rajaito Así es que me gusta Con el rajaito Con el rajaito Con el rajaito Tu me entiendes loco Con el rajaito Tu me pones nerviosito Con el rajaito Que tu me vas a meter Con el rajaito Cuando yo te veo Con el rajaito A todos les gusta Con el rajaito Con el rajaito Hay muchas que abusan Con el rajaito Y lo usan al pito Con el rajaito Y así es que me gusta Con el rajaito Lo dice muy listito Con el rajaito Con el rajaito Con el rajaito Me pones nervioso Con el rajaito Y que bien se ve Con el rajaito Que bien se ve Con el rajaito Pónganse su falda Con el rajaito Que viva el rajaito Con el rajaito Y ahora contigo La negrita del sentimiento Con sabor dominicano Hilda Saldaña Ganadora de festivales Nos trae la melodía ¿Por qué te marchaste? Ya Ya te marchaste Ya Ya me olvidaste Tú Que me juraste Tanto amor Ya Ya la alegría De tu voz Se hizo eco Del rumor De un pasado Que recuerdo contigo Mi amor Yo guardo de ti Una sonrisa Muy tierna Volando en la brisa Mis manos Tan suaves Tan dulces Cojo corriendo Por toda tu prisa Quisiera entregarte Y decirte La ausencia de luna En la noche Que viaja Calla de temblores Trayéndote a mí Quisiera Quisiera Enredarme En tus noches Atándote A mi sentimiento Dejando Que brille En tus sueños El soplo De aquellos Momentos Inútil Será El explicarte La risa O el amor Que yo siento Saber Tu motivo Tu tiempo ¿Por qué te marchaste? Quisiera 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 entregarte Y decirte La ausencia De luna En la noche Que viaja Que viaja Calla de temblores Trayéndote a mí Quisiera Enredarme En tus noches Atándote Atándote A mi sentimiento Dejando Que brille En tus sueños El soplo De aquellos Momentos Inútil Será El explicarte La risa O el amor Que yo siento Saber Tu motivo Tu tiempo Porque te marchaste Porque te marchaste Porque te marchaste Contigo es un programa Que trae grandes artistas Y ya hemos escuchado Uno de ellos Hilda Saldaña De la Bella Isla Dominicana Bien recibida A nuestro programa Hilda Muchas gracias Bueno yo me siento Bien contenta De estar aquí En Nueva York Con usted Que es el Nombre de su programa Por cierto Muy bonito Y Me siento bien contenta De estar aquí Nos da mucho gusto Desde luego A nosotros Poder disfrutar De tu talento Y de todo este Público neoyorquino Que nos acompaña En este día Sabemos que has ganado Festivales En diferentes áreas Sobre todo En tierras calientes Como lo son Puerto Rico Dominicana Platícanos algo Referente a tus triunfos Bueno Tu sabes que Los festivales Son Algo para el artista Muy bonito Tu sabes que se Aprende mucho Se conoce mucho Y son momentos Bien difíciles También Porque todo el que va A competir a un festival Siempre quiere llevar El triunfo A su país Quiere llevar un trofeo Pero Dios me dio la suerte De participar en el 1977 En Puerto Rico Y llevarle a mi país Ese trofeo tan anhelado Por cualquier artista Que fuera a representar La isla O que fuera escogido Para ella representar Nuestro pedacito de tierra Santo Domingo ¿Y con qué melodía Triunfastes en Puerto Rico? Con lamento Un afronegroide Bien fuerte Una canción fuerte Y tuve la suerte Después en Panamá Tuve la suerte De ganar Un cuarto lugar Con una canción También De una gran compositora Leonor Porchela de Brea Y lamento Con la que gané En Puerto Rico Valga la aclaración De Máximo Polanco Estrella Un gran compositor Dominicano también Que he tenido la suerte De llevar dos festivales Las canciones de Máximo Y he tenido suerte Para ganar Y porque te marchaste También gané En mi país De una gran compositora Dominicana también De Meche Díaz de Planas Has estado verdaderamente Entusiasmada Con todo ese público Claro que sí Que es que festivales Es algo grande Donde va Lo más selecto Lo más granado De los artistas Pues queremos tenerte En otra ocasión Pero no te queremos Dejar ir Sin que nos cantes Otra melodía Claro que estoy encantada ¿Y cuál es la siguiente Melodía Hilda? Bueno Ahora Esa melodía iba a ser Para el festival De Palma de Mallorca Participar Pero no hubo tiempo Esa es la de sol De Meche Díaz de Planas Contigo Hilda Saldaña La melodía Isla de Sol Isla de Sol Maravilla de los mares de azul Lejos de ti Me hace falta Tu paisaje Tu amor Sueño al volver Al color de tus almendros En flor A tus cuevas Y tus playas Sin mar A tu brisa Perfumada De paz Isla de Sol Cuando lejos Cuando lejos Yo me acuerde de ti Siento nacer La nostalgia Dulce onda Y así Te estimo más Y ahora vengo A regalarte mi voz Recibiendo la dulzura Que da tu ser Te estimo más Y ahora vengo A regalarte mi voz Recibiendo la dulzura Recibiendo la dulzura Que da tu ser Que da tu ser Tu mar Te dedico mi canción Y ahora El tiempo humorístico Con Fausto y Pachín Pachín Ay Pachín Estoy pensando Que en este siglo Va a haber una explosión Demográfica Va a haber muchos Habitantes Exactamente Vamos a tener Miles de millones De habitantes Y dicen que no va a haber Comida Va a ser un problema Grande mundial Oye Fausto Y tu ¿Cuántos hijos Tienes? Uy yo tengo Tres hijos Y tu Pachín ¿Cuántos hijos tienes? Yo tengo cuatro ¿Y piensas tener más hijos? No ¿Por qué? Porque dicen que de cada cinco Que nacen Uno es chino Primitivo Santos El maestro El talento El amigo El que te hace gozar Nuevamente Surge con otro Número musical La fiesta de mi compay Contigo Primitivo Santos Y su orquesta La fiesta Nueva Yerro La fiesta La fiesta Mi compay Tiene que amanecer Tiene que amanecer Que nuje La fiesta Y su orquesta La fiesta Temer La fiesta Viva la vida, a la vida, con mi vida A la vida, a la vida, con mi vida A la vida, a la vida, con mi vida A la vida, a la vida, con mi vida A la vida, a la vida, con mi vida A la vida, a la vida, con mi vida 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 Esta fiesta, muchacha, tiene que amanecer Te lo digo con caché, tiene que amanecer Te lo digo con caché, tiene que amanecer Te lo digo con caché, tiene que amanecer Más chulo lo digo ayer, tiene que amanecer Un cerrucho pa' beber, tiene que amanecer Que yo me quiero vender, tiene que amanecer Con merengues del ayer, tiene que amanecer Tiene que amanecer, amanecer Ya no el flaco va a correr, tiene que amanecer Marisa lo va a prender, tiene que amanecer Porque no quiere resolver, tiene que amanecer Con su mami del ayer Música 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 Me gusta Ah, me gusta el fútbol Ah, me gusta recordar al pueblo de Brasil ¿Consideras tú que algún día podrías elaborar el ritmo de tu guitarra con tu mente y con todo el estilo que tienes relacionado con el fútbol? Yo creo que porque Brasil es un país tan grande, tan complejo, el pueblo es tan amable y porque la temperatura también hace mucho calor en Brasil, todo en Brasil se movimenta lentamente Yo creo que la música, el fútbol mantiene el mismo ritmo que Brasil, que Brasil, el pueblo de Brasil mantiene Y de ahí es donde ha nacido tu música precisamente, ¿verdad? Sí, creo ¿Y qué compositores dentro de la música clásica más tú admiras? En Brasil tenemos un gran compositor brasileño que se ha hecho conocer en el mundo Un gran músico, Heitor Villalobos 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 es bien conocido aquí en los Estados Unidos, es conocido bien en Europa ¿Tú has interpretado música de él? Sí, he tocado ¿De qué otros compositores? De compositores españoles, alemanes, he tocado ¿Cuál es tu compositor favorito dentro de la música clásica? Yo creo que he trabajado más Villalobos Villalobos, sí, qué bueno Pues desde Nueva York estamos presentando contigo y queremos nuevamente traerles el estilo clásico de samba bossa nova Que es original de nuestro invitado Silas Antonio que vuelve con una melodía más ¡Gracias! 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 Y ahora nuestro artista clásico invitado Siomara Alfaro La ciudad de Nueva York siempre se viste con la mejor trayectoria artística Y esta trayectoria artística es sin duda basada precisamente en los talentos que hay en esta gran urbe de acero La manzana grande Pero esta urbe de acero que se mueve también con el vaivén de las olas Tiene también el vaivén de las palmas Y es la palma del Caribe la que más se manifiesta en la ciudad de Nueva York Y una palma grande Como lo dijo Martí Es una gran artista Que hoy hemos llegado hasta su hogar Y que queremos recoger sus pensamientos Sus emociones Y conocer parte de su vida No solamente en lo que ella ha cantado Y en lo que ella ha actuado Sino lo que es su hogar ¿Qué hace el artista en Nueva York en su hogar? Y me da mucho gusto Y me siento verdaderamente orgulloso de poderles presentar una gran figura Que dejara también su bella Cuba Para entregarnos todas sus cualidades artísticas Me refiero a Xiomara Alfaro Bien recibida a nuestro programa Xiomara Muchísimas gracias Fausto Eres muy amable Muy agradecida por hacerme esta entrevista Es lo poquitito que podríamos darte Por lo mucho que nos has dado Y queremos entrevistarte y saber parte de tu vida Porque en la plática que sostuvimos anteriormente De hacer esta entrevista oficial No manifestaste tus alegrías, tus emociones Y una de ellas es cuando nos platicabas Del inicio de tu carrera Allá en tu casita, en tu bella Cuba Cuando estabas con tu madrecita Platícanos algo Sí, cómo no, cómo no Recuerdo cuando era yo bien pequeña Que mi mamá siempre tenía la costumbre De cuando venía a visitar la casa Me decía, mija, por favor canta Y entonces, tú sabes Yo cantaba, pero ella se hizo tan de costumbre Que cada vez que venían personas a la casa Ella quería que le hiciera un show Y entonces yo era muy penosa Y yo me iba, me escondía Y así, pero ella siempre tuvo mucha fe en mí La única de la familia que tuvo fe en mí Fue mi madre, sí O sea, tu mamá te forzaba Para que sintiera ese orgullo de tener Una hija artista en la familia Sí, sí Pero tú no lo querías hacer No, yo, la verdad que en ese tiempo Yo quería ser enfermera Porque yo soy de una familia Que hay muchas personas Mis primas, mis hermanas mayores Son enfermeras Y entonces yo quería ser enfermera también Me gustaba el gorrito Bueno, ¿y cómo fue eso De que Xiomara Alfaro un día Se decidió a cantar? Bueno, cuando nadie Cuando todo el mundo me dejó tranquila Que ya nadie me molestó Pues un día yo Escuchando la radio Una radio muy popular en Cuba Que se llamaba Radio Suarito Que estaban buscando Mujeres, muchachas, jóvenes, no Negras Para hacer una revista En el Teatro Martí de La Habana Una revista negroide Que se llamaba Batamú Y en ese Batamú Pues yo fui a la radio un día Entonces sin que nadie me dijera nada Yo fui solita Y esperé por el maestro Cuando yo creía ya Impaciente Pensé que ya eran horas La que estaba allí Pues ya cuando me iba Cosas de Dios, ¿no? Que era mi destino Estar en este negocio de artistas Cuando ya me iba Salió el maestro y me dijo Oiga, me venga Usted no va No vaya a pasar Una entrevista conmigo Y yo le dije Bueno, sí Entonces entré Y me dice ¿Qué vas a cantar? Yo dije Voy a cantar Siboney Me salió así Porque yo ni me sabía Siboney Ni me sabía nada Entonces la primera estrofa La canté Y después me dijo No sabes más nada No, no me sabes más nada Me quedé paralizada Porque el miedo que tenía Entonces me dijo El hombre tuvo El maestro Octavio Morales Que hoy día Es muerto Un gran maestro cubano Entonces me dijo No importa Yo sé que tú Tú tienes una linda voz Y yo te voy Entonces Al otro día me citó Al teatro Y de última que llegué Me quedé primera No sé por qué Cosa de Dios ¿Y cómo fue que Bueno, no recordaste La canción completa Pero Se llamaba El milagro de Ocho Una revista Y la canción También se llamaba ¿Y cómo fue que cantaste Aquella Siboney? A ver, un pedacito Canta Siboney Ah, pero Dios mío A ver, que lo diga Siomara Nada más así despacito Sobrecí Si pone de mi sueño Si no oye la queja de mi voz Siomara Alfaro es indudablemente El jilguero de América ¿Y cómo fue que nació ese sobrenombre El jilguero de América? El jilguero cuando yo grabé con la RSA Víctor en Cuba Estaban tratando de ponerme un sobrenombre Tú sabes, como le ponen a todos los artistas En aquellos años, ¿no? Y entonces Alguien, no me acuerdo Se le ocurrió Porque en Libertad de la Mar Que le decían la novia de América Entonces me pusieron el jilguero Es que indudablemente que Eres toda una mujer Llena de ese prodigio Amoroso de Dios Ya que Dios creó Esos animalitos tan admirados cuando cantan ¿Verdad? Inclusive me platicabas que la portada de tu disco salió una En el segundo LP que hice en Cuba En la portada pusieron Una jaula y dentro un canario Entonces pusieron el nombre del jilguero que canta Latino El jilguero latino ¿Y cómo fue que dejaste tu bella Cuba? Bueno, eso es triste de recordar Pero voy a contarte un pedacito cortito Yo dejé Cuba hace 25 años O sea, yo salí tres años antes de Castro Salí de un contrato aquí al Chateau Madrid De New York en aquellos años Que me trajo el señor López De Tropicana, de Cuba Que yo trabajaba Y entonces Seguí, me fui a Venezuela Y de aquí me salió para Puerto Rico Y así Regresé otra vez a Castro Madrid en aquellos años Y en eso me mandaron No, me fui a Europa A Portugal Y me estuve un año Cuando regresé a New York Para irme a Cuba en el año 59 Me dijeron de que De que había la revolución Y entonces todavía estoy esperando ¿Qué recuerdas como anécdota De todas esas vicisitudes Que pasaste aquí en los Estados Unidos Con la añoranza de algún día Tal vez regresar a tu bella Cuba? Bueno, nosotros los cubanos Los buenos cubanos Vaya, los cubanos no Yo te voy a decir como otros cubanos Que han hecho su familia aquí Y ya Todos aquellos que vinieron En los años 30, 40 Son buenos cubanos Pero se han hecho su familia aquí Tienen sus hijos Y ya esto es su tierra Porque aunque añoren a Cuba Donde está su familia de uno Esa es su tierra de uno, ¿no? Pero yo no sé Como yo Que no tengo a nadie Tengo solamente mi esposo Que no me casé acá Y eso yo siempre añoro Ir y regresar a Cuba un día Y esas son las ilusiones Y le pido a Dios Que no permita que yo Muera aquí Sin yo ir a darle mi beso A mi tierra cubana Otra vez ¿Cuál es tu mayor felicidad? ¿Tu mayor alegría Durante tu vida artística? ¿O de tu propia vida? Bueno Yo tengo una felicidad muy linda Mía Propia mía Que no la exhibo Y vaya Una cosa muy linda mía Que es mi matrimonio Que hace 19 años Que estoy casada Y me siento muy feliz Y me siento muy feliz Aunque Tú sabes Y mi trabajo Que siempre ruego Y rezo mucho Para que Dios Me deje cantar Toda mi vida Porque el día Que yo pierda mi voz Me parece que perdí También la vida No sé Porque estoy tan enamorada De mi voz Y de No sé Me parece No solamente Tú estás Enamorada de tu voz Crees en tu voz Tienes fe en tu voz Y espiritualmente Tienes fe en el más allá También Pero muchos de los que Hemos escuchado Muchos de los que Hemos experimentado Tus canciones En casa Hemos sentido realmente El vibrar De tus cuerdas vocales Con esa alegría Con esa efusión Que nos hace transportarnos Inmediatamente A la canción Que tú estás elaborando Le das unos matices Musicales Increíbles Y no es Que yo esté alabando Algo Que realmente no es Estoy diciendo La verdad Xiomara Y Te queremos agradecer Todo lo que has hecho Dentro de tu vida artística Para nosotros Que somos los Espectadores De los artistas Y que queremos aplaudir Y por eso Nos sentimos orgullosos De tenerte Gracias En este programa Que es contigo Muchas gracias Y está también Rafael Es tu esposo Mi esposo 19 años Rafael Bien recibido Al programa contigo Gracias Gracias Fausto Encantado de estar aquí contigo Y agradezco tu atención Parte de la vida De Xiomara Eres tú Ya lo he mencionado Y ¿Qué recuerdas Dentro de esa felicidad Que les embarga En esos 19 años De vida matrimonial ¿Qué es lo que más Te ha emocionado? Lo que más Te ha hecho Vibrar tu corazón? Bueno Yo recuerdo Con mucho cariño El primer día Que yo la vi a ella Personalmente Yo acababa De regresar De Europa Y llegué Con un amigo mío A ver un show En el teatro Puerto Rico Había un show Muy grande Con muchas estrellas Latinas Los nombres más grandes Estaban ahí Y de pronto Se abren las cortinas Y veo una Señora Que sale dando vueltas Pero fantásticamente Con una introducción De una orquesta Fabulosa que había Yo no vivía aquí Y cuando yo vi aquello Me puso de pie Y cuando dijeron Siomara Alfaro Pues yo la había oído En discos Y la verdad Que me impresionó Tanto Que le pedí a uno De los amigos míos Que tocaba en la orquesta Que me la presentara Y entonces Él fue el que El que me presentó A Siomara Y ese día Nunca lo puedo olvidar Él no fue tu padrino Por casualidad No No fue mi padrino Pero En ese momento Ella estaba preparando Una gira Y ella quería Llevar un pianista Que era el que dirigía La orquesta En ese momento Panameño también Pero él no podía Ir en la gira Y entonces Él me recomendó Vaya Habló con ella Y dice Mira este es un pianista Panameño Que te podría acompañar En la gira Pero como ella Si iba a Europa Y yo venía de Europa Pues no pudimos Llegar a un acuerdo Llegar a un acuerdo A los seis meses Nos encontramos otra vez Y entonces Ya la cosa fue Ya definitiva ¿Crees que tu estilo Tan original Y muy querido Por todo tu público Sea popular Clásico O es una combinación De los dos? Bueno Yo te voy a contestar Resulta que Cuando yo comencé En Cuba Yo la verdad Que era muy pobrecita Y mis padres No tenían dinero Para darme clase Pero cuando yo empecé A trabajar Que me hice famosa Gané plata Y yo empecé A dar mis clases De canto Y en Cuba Había una señora Alemana muy famosa Mariana de Gonesch Entonces Ella me daba clase Y me dijo Que yo no diera Muchas clases De canto Porque Si daba muchas clases De canto Como yo no me iba a dedicar Completamente A la ópera Este Me iba a hacer Mucho daño Entonces Yo lo que hice Fue que fui A dar clase Para ubicar Mi diafragma Etcétera Etcétera Pero sin Exagerarme Entonces por eso Es que yo Puedo cantar Lo popular Y puedo cantar Zarzuelas Etcétera Sin llegar a la ópera Porque la ópera Era un trabajo Muy fuerte Los trabajos Y mucha Mucha Este estudio ¿Verdad? Pero que Dios Según ella Yo tengo voz Yo puedo llegar A contracto Yo soy soprano Y puedo llegar A cantar Bajo Como una contracto Y Entonces Me parece Que por eso Es que yo Canto lo mismo Una huaracha Nosotros decimos Huaracha Hoy le dicen Salsa Pero puedo cantar Una huaracha Puedo cantar Un bolero Puedo cantar También un María laó Un Siboney Una estrellita ¿Comprende? En estos días Que hay muchos Productores Y mucho talento Hispano Principalmente Aquí en la ciudad Nueva York Si surgiera Un talento Un productor Artístico Y dirigiera Una obra De teatro Tipo Musical ¿Te gustaría Participar en ella? Bueno Tú sabes Fausto Que eso es Lo que toda Mi vida Me ha gustado Yo de niña Yo oía en la radio Mis hermanas Como les gustaban Las cosas de baile En aquellos años Estaba Arsenio Rodríguez Muy famoso Aquellos conjuntos Famosos De los años De mi juventud Entonces De mi niñez Entonces Ellos les gustaban eso Y yo ponía Las cosas finas Tú sabes Entonces Les criticaban Porque era raro ¿No? Y entonces Eso es lo que a mí Me gusta Y yo quisiera Y pido a Dios Que ahora Él me está Como poniendo En un camino Que ese es mi camino Mi cosa Que yo toda mi vida He deseado Y ese es el camino Y ojalá Que apareciera Un empresario Que le gusten Las cosas Vaya No lo voy a decir Fina Porque en su En su huey Todo es fino ¿No? Porque todo Pero Ese tipo De El género mío El género mío Que pudiera Yo puedo Hacer Eso Como el gusto A mí Porque me sentiría Felicísimo Yomara Alfaro Ha grabado Varios discos De larga duración Pero tenemos Por cosas del destino Un disco Que usted está Mirando ahora mismo Que es Una interpretación Dentro del tema espiritual Y si Yomara Alfaro Tiene No solamente Un mensaje Grabado Sino tiene En su corazón Algo que el mundo Busca En este disco Usted puede Ver Y también Escuchar El mensaje Donde si Yomara Alfaro Basada en su talento Y en el aprecio De su público Canta Pronto viene El señor Ese es un nuevo estilo Es Algo que Significa En tu vida personal Un motivo O es Que algún productor Se acercó a ti Y te dijo Si Yomara Te gustaría cantar Esta canción Bueno Este productor El productor De este disco De este 45 Es un gran Compositor No vamos a decir Solamente cubano Porque es internacional Él tiene muchos números Aquí Justamente en este país Este Que lo han Puesto con título En inglés Muy famosos Como Acércate Más Etcétera Quizás Quizás El maestro Este Osvaldo Farrés Perdón Osvaldo Farrés Entonces Él últimamente Junto con mi esposo Están trabajando En cosas Del Señor De Dios ¿Verdad? Y Él sacó Una canción Esa Pronto viene El Señor Que ahí Yo me revelo Más como una soprano Porque tuve que dar clase Para poder llegar A la taxitura De esa canción Entonces Es bien aguda Y la gente dice Todo el mundo Está loco Con eso Inclusive Por este 45 Hay personas Que han dado Hasta 20 dólares Porque Lo han llevado A las iglesias Dando Como donaciones Entonces Han dado Hasta 20 Y 30 dólares Por SLP Y al revés Esta madrecita Que lo sacamos Para El Día de las Madres Y la verdad Que se ha vendido Mucho No está bien Ahora este año Lo van a sacar Al público Por madrecita Pero eso Lo sacó Más que nada Para las iglesias Y para recaudar Y eso Para esto Y se ha vendido Tu vida Tu vida Es Interna ¿Se interna Dentro de la vida espiritual? Es bien interna Mucho Yo me salí mucho Vaya No voy a decir Que sufrí Porque Uno tiene épocas Toda persona Todo humano Tenemos en la vida Momentos Que creemos De sufrimientos Y de cosas Pero Pero uno se entrega Yo creo que yo pasé Por una época De una derrota espiritual Vaya Que yo misma me sentía ¿Cómo se dice? Creía que me sentía derrotada Pero me arrimé tanto a Dios Y me Me aferré tanto a Él Y me entregué tanto a Él Que Él me ha dado una fe tan linda Una cosa tan linda Tan grande Que entonces ahora Yo me siento Y como hoy me dijo Yo hablé con un gran amigo mío En Miami Que me dice Es una palabra Era a lo mejor Este Un poco Fea Pero como estamos En una época Tan moderna Yo voy a decirlo Un poco más suave Que me dice Tú eres Omar Alfaro Y te Bueno Voy a decir Y olvídate de la noticia Puntos suspensivos Entre paréntesis O sea Y olvídate de la noticia Entonces Vete por ese camino Que tú vas muy lindo Y estás con Dios Y Dios te va a llevar Con tu voz de jilguero Con tu voz fina Melodiosa Matiza Cualquier ángulo Dentro de la música Xiomara ¿Qué mensaje Ya que dentro de tu vida espiritual Está muy aferrada La fe Hacia el Creador La fe hacia el Señor Podrías dar a la juventud Al mundo entero Al mundo entero Ojalá pudiera yo darle Al mundo entero Yo di hace Unos días Un recital En el Cammy Hall Y abrí con el Padre Nuestro También Y entonces me decían Y la gente salió encantada Porque El Padre Nuestro Una adaptación Del Padre Nuestro Que lo hizo mi esposo Y entonces La gente me gustó mucho Y Ese mensaje Yo quiero darlo Decirle a la juventud Que Tenga mucha fe Sobre todo Las muchachas Que están queriendo Ser artistas Que tengan fe Que respeten mucho Lo que Lo que fue Los que fuimos Porque déjame entrar Ellos y yo también Los que fuimos Porque ellos se van a ver Igual que Ellos se van a ver Igual que nosotros Se van a ver igual Y es muy feo Dar patadas Entonces Porque usted no se quiera ver Eso como decimos En Cuba Mira para atrás Para que tú veas Que después Lo tuyo viene caminando Entonces Como yo decía Ahorita De que Hay que respetar Todas las trayectorias De lo que otros artistas Han hecho Que han pasado los años Y todo el mundo Tiene que pasar Porque en la vida Todo pasa Entonces Que tengan fe En Dios Y si son buenos Más todavía Y que se No sé Tantas cosas Que le diría Que no Pero solamente Que tengan fe Y respeto Sobre todo Mucho respeto Para que Dios Nos ayude Muchas gracias Siomara Muchas gracias Rafael Un matrimonio Feliz Su vida espiritual Les hace brillar Aún más Y queremos Con este mensaje Agradecer Las palabras De Siomara Agradecer Al Tele Audiente Que nos escucha Y que nos ve Gracias Contigo Estuvimos desde Nueva York Con Siomara Alfaro Y su esposo Rafael Benítez Tu cariño Es mi bien Madrecita En mi vida Tú has sido y serás El refugio De todas Mis penas La luna De amor Mi verdad Aunque amores Yo tenga En la vida Que me llenen De felicidad Como el tuyo Amar Madre mía Como el tuyo No haber encontrado Madrecita Salta de alma Pero me encanta Mi propio Mi healthy mine Mi 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 Amar Mi 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 ¡Ay, padre, hija, me encanta, me encanta, me encanta, me encanta, me encanta. Y hemos presentado, Contigo, desde Nueva York. Productor, Fausto Ábalos. Asistente en producción y fotografía, Juan Carlos Acosta. Director de talento, José Antonio Santana. Director, Aurea Ábalos. Director técnico y edición, Rick Ejo. Sonido, Bob Geary. Cámaras, Daryl Berta y Scott Weatherholt. Controles y edición, Walt Tingle. Contigo es una producción de OLED TV, elaborada en los estudios de Twin County Cable. Sonido, Bob Geary. Sonido, Bob Geary. Sonido, Bob Geary. people policy. Sonido, Andalos.